Vamos a hablar también respecto a la educación y esta posibilidad de volver a las aulas de manera presencial, pero específicamente sobre quiénes está pensando. Lo dijeron en quinto año, por ejemplo, los alumnos del último año y aquellos de sexto, sobre todo priorizar las escuelas técnicas, que tienen que tener las prácticas que son necesarias para poder obtener el título. Prácticas que arrancan mañana directamente y escuelas que van a necesitar espacios que podrían proveer los municipios. Lo escuchamos a José Tomás. Van a arrancar 10 escuelas técnicas el sexto año con prácticas profesionalizantes. Eso va a ser una prueba piloto, la idea es ir sumando todas las prácticas profesionalizantes. Esto hay que tener claro que no es una vuelta a clase, sino solamente las prácticas que necesitan los chicos de sexto año para poder egresar. Estamos trabajando fuertemente, como lo venimos haciendo hace tiempo en la virtualidad. Ahora queremos ponerle algo de presencialidad a lo que la pandemia nos permita, a las trayectorias educativas más débiles. No, no, eso quiere decir que los chicos que desde la trayectoria, por el seguimiento que tenemos, consideramos que necesitan un apoyo específico de presencialidad, en este caso, y por esta semana, vamos a arrancar con municipios, no van a ir a la escuela, vamos a aprovechar centros municipales con los docentes que tienen ellos para avanzar en esto. En este caso de forma voluntaria, ¿no? De forma voluntaria, claro. Proponemos al padre que venga el chico al municipio. Y la idea es seguir semana a semana sumando la cantidad de lugares, pero también empezando a incorporar escuelas en igualdad de condiciones, viendo que la curva epidemiológica así tiende y lo va a permitir el famoso semáforo del Consejo Federal de Educación, que ya hoy estamos en amarillo en ese semáforo. Y no vamos a modificar el calendario. Las clases terminan el 11 de diciembre, como habíamos planteado. Lo que sí, la única pequeña modificación es que a partir del 12 de noviembre los chicos pueden empezar a acreditar saberes. Y vamos a arrancar las clases el año que viene. No tenemos la fecha todavía, digo, pero esperamos poder arrancar con presencialidad.